Como el sol nos ha desvelado desde muy muy temprano, aprovechamos la mañana para pasear por la ciudad de Lund. Poco después estamos recorriendo ya Suecia hacia el norte. Pensábamos que habíamos parado en un área de servicio normal, de estas de las que hay a cienes. Ahí hemos parado y efectivamente parece un área de servicio normal hasta que te das la vuelta y ves que estas son las vistas desde el área de servicio. Son super bonitos, tienen un color entre azul y violeta. Durante varios días nos convertiremos en visitantes asiduos de las áreas de descanso de la carretera. ¿Sabéis lo que quiere decir ese mensaje subliminal? Pero es una cara muy interesante. Es la de mirar en plan a ver si... En esta primera fase del trayecto sueco viajamos por el interior camino del Báltico más allá de Estocolmo. Las carreteras suecas, amplias y sin apenas tráfico permiten avanzar con rapidez. Cuando queremos descansar tomamos un desvío hacia cualquier sitio pintoresco indicado desde la carretera. En esta ocasión un cartel que apenas entendíamos nos ha traído hasta el castillo de Vic. No lo cierres del todo si vas a tener que volver a guardar la guía adentro. En otra de las paradas, la de la comida, damos con un pequeño embalse. Bueno, esto que veis detrás de mi es el Báltico, que no lo habíais visto nunca antes. Y otra cosa, hace un frío de la hostia. Que ayer teníamos 28 graditos, que si calor, que si aún las ventilaciones, que si no sé qué. Joder, que aquí hace 10 grados. Seguimos remontando la carretera E4. Ahora ya más cerca de la costa báltica. Hemos llegado a un sitio que se llama Ratán, que es donde está este mareo granfo. Que ahora os enseñaré. Esta zona es muy conocida porque en ella se empezó a estudiar un fenómeno geológico que se llama Isostasis. Es algo que se empezó a estudiar ya en el siglo XVIII. Y para hacerlo se construyeron una especie de casetas. Ahora solo queda la caseta. Esta está contra la luz y apenas se ve bien. Pero eso es un mareógrafo en el cual había una boya conectada con una boya conectada a un nivel. Se sabía o se medía los niveles del mar. Con eso se hacían gráficos que servían para determinar en función de la altitud de las mareas. Sobre todo comparando mareas del mismo día con las del año siguiente, etc. Se fue determinando el ritmo de alzamiento de la tierra. Para esa isostasis. Ese día descubrimos que no todas las carreteras de Suecia están asfaltadas. En el siglo XIX. 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 Justo cuando llegábamos al hotel se fundió la bombilla de cruce de la moto. La cambiamos sin mayor problema. ¿No notáis nada raro? Es normal, en las fronteras y eso no se nota, pero estamos en Finlandia, ya no queda nada. La temperatura era bastante elevada para estar a punto de entrar en el Círculo Polar Ártico. Vamos a pasar el Círculo Polar Ártico. No os lo vais a creer, pero hacen la artiquísima temperatura de veintisiete putos grados. Este es lo que yo había imaginado. ¡Qué bonita la Navidad! No os lo podéis ni imaginar entrar ahí todo sofocado en la isla, el típico villancico. Pero esto es como de musiquilla mala de asesor, de chungo de lo malo, como de la parte chunga de Wenworth. Pues es todo el puto año aquí. Luego, esto es un dato que no quiero que se relacione directamente, pero Finlandia es el país con mayor índice de suicidios del mundo, que no sé yo si algo tendrá que ver, pero no lo descartaría del todo. ¡Súpera la Navidad! ахalata virtu, menos. Fuhr, apelarde ind Hurständpare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la primera carretera que cogemos que tiene apenas la anchura de dos carriles, además es muy recta, mientras que el terreno está lleno de lomas, con lo cual vas continuamente en un sube y baja. ¡Suscríbete al canal! En el vídeo no os daréis cuenta, pero hace medio kilómetro que estamos en Noruega, lo cual quiere decir que ya estamos muy cerca de nuestro destino, apenas a 300 kilómetros. De hecho, la prueba, el gesto simbólico es que le hemos dado la última vuelta al mapa que va encima de la sobredepósito y ya se ve Cabo Norte en la misma hoja en la que se ve además el punto en el que estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!